Muy bienvenidos, amigos, nuevamente con nuestro estimado doctor Erick Luepe, que se conecta desde España, y quien les habla, Fray Nelson Medina. Esta es nuestra tercera entrega sobre un tema de actualidad, tanto en España, como en Colombia, como en otros países. Se trata de la eutanasia. Básicamente, en nuestro primer programa hemos hecho una serie de precisiones terminológicas y yo creo que definiciones conceptuales que nos sirven muchísimo, porque este es un campo en donde los malos entendidos hacen bastante daño. En segundo lugar, nuestro segundo programa trató casos específicos. A mí, por lo menos, me sirvió muchísimo ese programa para ver la densidad humana que todo esto tiene y ver también cómo las decisiones que se tomen tampoco son sencillas. Es decir, no podemos simplificar, sea que estemos a favor o en contra de la eutanasia, no podemos simplificar. Y hay que tener en cuenta que se trata de vidas humanas. Eso lo hemos visto en el programa anterior. En este programa, pues, vamos a mirar un poco la parte legal, las repercusiones que esto tiene en el ámbito legal, y también, perdón, algún pronunciamiento eclesiástico al respecto. La iglesia ha sido bastante clara, y yo diría cada vez más clara, en la medida en que hay una definición conceptual más precisa. Como de costumbre, empezamos con una oración. Esta oración viene del sacerdote español Jaime Bonet, fundador del Verbum Dei, y tomamos algunas palabras de una meditación suya que se llama ¿Por qué quiero evangelizar? Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué quiero evangelizar? Anunciar la buena nueva del reino, dedicarme a la propagación de la fe hasta los confines de la tierra. ¿Por qué quiero predicar el Evangelio de Jesús de Nazaret? Consagrar toda mi vida a la oración y ministerio de la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué la evangelización? Porque quiero colaborar con toda mi mente, corazón y fuerzas, y de la forma más eficaz, a la redención y liberación de todos los hombres. Quiero que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que todos puedan verse libres de toda esclavitud. Porque quiero comunicar esta buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, para hacer que los cojos anden, los leprosos queden limpios, los sordos oigan y los muertos resuciten. Porque ansío cambiar el odio en amor, la tristeza en gozo, la angustia y desesperación en optimismo y esperanza, la enfermedad y muerte en vida y resurrección. Porque anhelo ver amanecer una luz radiante en tantos rostros sombríos, en tantas vidas apagadas, en tantos corazones lúgubres, en tantos pueblos que yacen en las tinieblas y sombras de muerte. Porque me apremia poner en movimiento a tantas vidas paralizadas, sin rumbo ni sentido ni ansias de vivir, aburridas y aletargadas, entre dudas y sospechas, incertidumbres e indecisiones, vacíos y complejos, que las quiebran y atrofian para siempre. Son las razones que expresaba este sacerdote, fallecido no hace mucho el padre Jaime Bonet, y razones que hacemos nuestras como meditación y como oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor Luepe, muy bienvenido, muchas gracias por su tiempo, su conocimiento, y bueno, con más confianza tu tiempo, tu conocimiento, y bueno, pues vamos a lo nuestro en este día. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fray Nelson, como el padre Fray Nelson, por permitirme poder compartir contigo, a través de esta plataforma, estas reflexiones y, pues estos pedazos de conocimiento sobre la eutanasia. Te agradezco también que me hayas permitido elegir este texto para poder orar con ello, al que le tengo mucho cariño. Bueno, para ir ágil, pues voy a ir ya compartiendo pantalla. Aquí ponemos la presentación, y confírmame si se ve lo que estoy poniendo aquí. Perfecto, perfecto. Le doy eutanasia en España. Vale, entonces, primera parte, quisiera hacer un poquito un resumen rápido de fe de ratas, o de imprecisiones que pude haber tenido en las dos anteriores reuniones. La primera de ellas se refiere a cómo definíamos las funciones del Comité de Bioética de España, que ya señalé en la anterior presentación, y estas son las dos funciones reconocidas en esta ley del año 2007, decir que pertenece, cuando se instale al mismo partido que actualmente gobierna España, no mencionaré nombres concretos de partidos, y es emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos del ámbito estatal y autonómico en asuntos con implicaciones biomédicas relevantes. Y otra función sería emitir informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud que el Comité considere relevantes. En cuanto a la segunda fe de rata, cuando hablaba del cronograma del caso Leganes, dije que este era un cronograma del Colegio de Médicos, y no, este diario médico, me confundí ahí en la manera de expresarlo. Y lo último, esto más que una fe de rata, porque lo vamos a necesitar para la discusión de hoy, es que entendemos por Lex Artis, y la definimos, la encontré una definición muy sencilla, que es el conjunto de reglas técnicas a las cuales ha de ajustarse la actuación de un profesional en ejercicio de su arte u oficio. Punto. En el ámbito de la medicina, se refiere a los cuidados que un médico ha de proporcionarle a un enfermo que se requieran, según el estado de la ciencia en ese momento. Por favor, intentemos retener esta definición, o al menos la idea de esta definición, para que cuando hablemos de tunasia, podamos entender que estamos hablando sobre la Lex Artis. Bien, esta es la tercera parte. Entonces, la primera parte, pues voy a tocar brevemente un poquito lo que recientemente ha pasado en nuestro país, que es la aprobación de ley de eutanasia. Se empeñan, igual que ya me he estado mirando esta semana en Colombia, de llamarla ley de muerte digna, asumiendo que muerte digna es igual a eutanasia, es decir, que la persona que está al lado de un enfermo, atendiéndolo, cuidándolo, escuchándolo y acompañando, parece que no entra dentro de esto de la definición de muerte digna. Esto es muy importante matizarlo. Cuando lo he leído varias veces, pues lo reafirmo. Yo también quiero una muerte digna para mis enfermos. Lo que no quiero es acelerarla yo, que son cosas distintas. Y dentro de las discusiones que pude seguir, no voy a decir que las haya podido seguir al detalle, pues había un primer texto que se publicó en la Cámara de Congreso de los Diputados. El equivalente a la colombiana sería la Cámara de Representaciones, ya sea la del Senado o la de las regiones correspondientes. Y luego hay un texto que se presentó el 4 de 9 en el 2020, con las enmiendas parciales o totales y con las discusiones respecto a ellas. Entonces, sumarizo un poquito algunos de los puntos que se discutieron en estas enmiendas, que era qué entendíamos para autonomía y qué sana que me voy a detener un poquito más, la necesidad o no de pedir paliativos antes de implantar una eutanasia como tal, al final la ley actual no lo contempla, cómo se iba a manejar la objeción de conciencia y sobre todo si se iba a admitir o no, si se iban a contemplar en las definiciones legales la diferencia entre eutanasia y ayuda médica para morir, que sería lo que conocemos como suicidio o asistido, lo de que esto sería una prestación a cubrir por el Sistema Nacional de Salud con todo lo que esto conlleva, si a la hora de valorar una petición de eutanasia se entendrían o cómo se valorarían los intereses económicos, y si solo se aplicaría a enfermos terminales o también a enfermos graves con consideración de no terminales, que es como también se contempla la actual ley. Me voy a entretener un momento en el tema de la parte de la autonomía y voy a leer dos explicaciones que dan los dos partidos que hicieron una enmienda a la totalidad del texto intentando proponer una ley que fuera de cuidados paliativos. La primera es el partido A y la segunda es el partido B, como he dicho no voy a mencionar partidos políticos, sino voy a meterme simplemente en lo que comentaba. Uno de ellos recoge como argumentación, dice así, el título 1 recoge la declaración de derechos de las personas en el proceso final de su vida centrada en torno al derecho a la toma de decisiones que presupone, como ha afirmado el propio Tribunal Constitucional, el derecho a una información asistencial completa, clara y comprensible. Junto a esa información, los elementos de falta de capacidad que pueden darse en los pacientes en razón de su minoría de edad o de su estado físico y cognitivo requieren una serie de precisiones e instrumentos específicos que van desde la posibilidad de la persona que se encuentra ante el proceso final de su vida de designar representante hasta la proyección de las llamadas instrucciones previas y sus formas de modificación. Aquí leo lo que me chirría de este texto. En todo caso, el objetivo consiste en garantizar la primacía de la voluntad de la persona en el proceso final de su vida, así como las vías de conocimiento y manifestaciones de dicha voluntad y de prescribir cualquier consecuencia discriminatoria en la atención sanitaria que pudiera derivarse de dicha voluntad y específicamente de rechazo a determinados tratamientos, intervenciones o procedimientos. Voy a leer ahora, como entendía, el tema de la autonomía, la enmienda del partido 2 o B, más cortito, y lo plantea así. Respetabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos con la ética médica. La presente proposición de ley se apoya en la buena praxis médica. Este es el único partido que menciona este término de la praxis médica como regulador. ¿Vale? Para garantizar el equilibrio existente entre la voluntad del paciente para elegir o rechazar un tratamiento y el criterio médico sin imponer a ninguna de las dos partes un principio regulador sobre las medidas a adoptar frente a una situación, más allá de asegurar la confortabilidad del paciente y la resolución en lo posible de su dolor. Lo anterior implica que el paciente puede decidir libremente, estamos hablando de la autonomía, el tipo de tratamiento a que desee someterse y a toda acción médica y sanitaria y deberá contar con el consentimiento del paciente o de su representante. Pero también implica que el paciente no puede imponer al médico una decisión contraria a su criterio. Por último, para asegurar estos derechos, se configuran las instrucciones previas como testamento vital o vía de expresión de la voluntad y se fija la limitación del esfuerzo terapeuta como principio ético y teontológico de adaptación. Bueno, aquí con esto lo que quiero señalar o marcar es que el principio de autonomía y pensemos, salgámonos del campo de la eutanasia y pongamos si queremos una discusión que está actualmente en boba, que es el tema de la vacunación, que estamos hablando de una libertad individual, pero también una libertad de comunicación y veremos cómo en otros ámbitos no admitimos que la autonomía sea un principio absoluto y no hay razón para aquí si aplicarlo con un criterio de absolutización. Entonces quería comentar eso. Ojalá se hubiese aprobado el anterior texto. Perdóname un momento. Es decir, este desarrollo que has presentado desde el punto de vista legal en torno a la autonomía lo estás presentando porque ha sido el argumento básico para lograr las aprobaciones de... Totalmente. O sea, se ha planteado como un tema absoluto. Sí. Es decir, la autonomía de la autonomía es que yo quiero eutanasia y tú, médico que trabajas en el sistema de salud público, me lo tienes que dar porque yo tengo derecho a ello. Y si tú te niegas, vale, te reconozco tu objeción de conciencia, lo desarrollaremos más adelante, pero ya sales de la atención del enfermo, no puedes opinar. Ok, ok. Esa es la importancia, este tema de la autonomía. Interesante, como leíste un poco rápido los dos textos, el segundo, el que menciona la buena praxis médica, ¿de quién es? Sí, sí. O sea, el segundo texto menciona como argumentación y fundamentación de una ley de cuidados paliativos, el que eso se fundamente en una praxis médica. ¿Ese de quién es? Es mi pregunta. ¿De quién es ese segundo texto? Pues mira, si quieres oír los partidos, el primer texto es del Partido Popular y el segundo texto es del Partido Vox. Ok, ok. Me parece interesante el hecho de que se haya mencionado el hecho de que se haya mencionado la buena praxis médica porque es que si no se está poniendo realmente al médico en posición simplemente de como de siervo del paciente. Entonces, si el paciente dice esto, entonces tengo que hacerlo. Es más o menos lo que aparece en la legislación típica de eutanasia. El médico queda convertido en una especie de empleado del paciente. ¿En un tecnócrata que aplica un deseo, sea o no un criterio médico? Exactamente. Continúa, por favor. Muchas gracias. Vale. No quería decir los partidos porque no quiero que esto tenga connotaciones de interpretación política, pero creo que es justo ya que me lo has preguntado, tampoco lo voy a negar y de hecho cualquiera que lea los textos puede ver de qué partido es. Así es. Bueno, pues como te decía, a mí me parece que efectivamente, y esto es hablar de los principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía, darse cuenta que beneficencia y autonomía son principios de nivel 2 frente a justicia y no maleficencia que son principios de nivel 1. Y ante una contradicción o colisión entre principios de nivel 2, principios de nivel 1, hay que optar por los de nivel 1. Para mí lo más difícil de manejar es cuando tú tienes una aparente contradicción entre no maleficencia y justicia, que es la ética de la escasez. Sí. Se resumiendo mucho, la verdad. Quiero destacar, porque claramente, pues tú tienes un conocimiento bastante avanzado de esto, pero yo mismo, y seguramente muchos de quienes reciban estas palabras, no tanto. Yo quiero destacar el hecho de que lo que hace espinosas estas discusiones y por consiguiente estos textos legales es que aparecen conflictos, tanto de derechos como conflictos de obligaciones. Y por eso el buen discernimiento siempre requiere, entiendo yo, una justa priorización. Por eso nos estás hablando de principios de nivel 1, de nivel 2, porque la justa priorización es aquí. Por ejemplo, si una persona dice, yo tengo derecho a alimentarme, ese es un derecho básico de la persona, y ese derecho puede estar por encima del derecho de la propiedad privada. Si la persona, por física, pero física hambre, roba alimentos, pues eso constituye un hecho jurídico muy diferente a si no tuviera esa circunstancia, porque no habría ese conflicto de derechos. Es así. Entonces es importante percibir que todo este tema en materia legal se inscribe dentro del contexto de conflictos de obligaciones y de derechos. Sí, es muy parecido. Esta forma de argumentación se llama argumentación principialista, siguiendo la terminología de Diego Gracia. Yo en inglés lo he escuchado como la egalitarian approach, frente a la llamada argumentación utilitarian o utilitarista, utilitarian approach o utilitarista, siguiendo en español la terminología de Diego Gracia, y que en principio yo creo que los que os dedicáis al estudio de temas morales no os pronunciáis claramente porque una sea mejor que otra si están bien fundamentadas, ¿no? Y la frase que lo resume esto es la frase de Tomás, de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Una justicia, justicia, una justicia rígida, no me acuerdo cómo es el texto, al final se convierte, sin misericordia, se convierte en una injusticia. Sí, sí, sí. Te decía un poquito la frase que es capaz de, para que no convertamos un abordaje utilitario en una ley de excepciones que se convierte en norma, ¿no? Pero que en ambos, y en tanto en la ética civil y en lo que yo os he escuchado a los que habláis de ética moral sobre este tema, no hay diferencias en cómo se argumenta. O no las he encontrado yo, al menos. Pues, de hecho, de hecho, esa discusión no es solamente teórica. Cuando veíamos los casos específicos en nuestro programa anterior, veíamos que los jueces, en apariencia, estaban presentando una especie de argumentación, ¿cierto? Una argumentación. Pero esa argumentación, pues siempre se apoyaba en textos jurídicos, pero se cumplía el refrán ese, que yo también lo he conocido, ¿no? Sumum yus suma injuria, ¿no? Es decir, cuando pretendemos aplicar una ley a rajatabla, y en todos los casos, porque tal texto dice eso, porque tal caso se resolvió de tal manera, pues entonces terminamos atropellando a la gente, ¿no? Pues sí. Pues mira, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para efectivamente intentar cumplir los tiempos que nos hemos marcado, ¿no? Vamos ya exactamente a qué fue lo que se propuso y se aprobó, ¿no? Cuando se habló de ley de etanasia, digamos que en la práctica nos emitió una discusión extraparlamentaria y desde luego ningún discurso totalmente contrario al discurso dominante, ¿no? El Comité de Bioética Española, con fecha 6 de octubre del 2020, mencionó y emitió un informe. Este Comité de Bioética, que tiene por ley asesorar a las instituciones públicas, en este caso al gobierno, sobre cuestiones que tienen que ver ciencia bioética, y que fue, como te digo, la misma ley aprobada por un gobierno anterior del mismo signo del cual tenemos en España, pues tampoco fue escuchado. Y la verdad es que está bastante largo porque presenta una argumentación ética, clínica y jurídica. Y se mostró contra la eutanasia. Pues no fue tenido en cuenta. Además, agravante y con todo el dolor que esto conlleva, se debatió en un contexto de pandemia con una movilidad reducida, con una posibilidad de reunión muy limitada para la mayoría de los ciudadanos. Y en este contexto se aprobó la ley. De hecho, se habló, y yo estoy de acuerdo con esta terminología, se habló de un debate secuestrado. O sea, había que aprobarlo al precio que fuera. Y esto entró en vigor el 26 de junio del 2021. Bien, ¿qué cosas tiene esta ley? Primero, define la ley de eutanasia como un derecho. No lo define como una cosa no penalizada. Porque si lo defines como una cosa no penalizable, es mira, yo no te obligo a que me lo hagas, pero si alguien lo consigue porque se lo practique, yo no me emito. No, no, aquí es que obliga. Con lo cual, imagínate en un sistema público de salud cómo puede ser una objeción de conciencia, ya no digo institucional, sino individual. Porque si tú defines un derecho, hay un deber de dar ese derecho, ¿no? Se admite la objeción de conciencia individual, en el cual, muy parecido a lo que acabo de leer, ¿qué pasa en Colombia? Tú tienes que manifestarlo previamente. No sabemos, aunque supuestamente eso se protege por protecciones de datos europeas. En la práctica, en algún momento se tiene que saber quién es el médico objetor, porque si tú vas a pedir una objeción, vas a pedir una eutanasia, no se lo vas a pedir al médico que es objetor. Y desde luego, si tú te encontrases con quien tienes que decir que eres objetor de conciencia y lo has manifestado previamente, pues evidentemente sales de la atención de ese enfermo. O sea, la objeción de conciencia es, vale, no te hago nada, pero sales de la discusión. Además, también se incluyen enfermedades no terminales. Igual que ocurre en Colombia, también que esto es mundial, se le va a dar la categorización de muerte natural. Me sorprende que las compañías aseguradoras que lo protestan todo estén dando esto como válido. Pero bueno, se ha metido en todos lados. Y además se habla de que efectivamente, como es una prestación, habrá que incluirlo en programas de formación médica continua llamadas FMC y pues con su elaboración de protocolos y cómo vas a verificar que se cumplan las condiciones de eutanasia y cuándo no. Realmente, esto creo que lo había leído de otros países, pero ya viéndolo en tu país, pues es una cosa que estimo que es bastante delicada. Y me hace hacer la pregunta, que además también se la formula el informe del Comité de Bioética. Bueno, vale, tú estás hablando de un derecho a morir y para ejercer ese derecho a morir tienes que cumplir unas condiciones. Y entonces, si un tipo no cumple las condiciones para solicitar ayuda a la muerte, ¿por qué ese sujeto no tiene derecho a morir y el otro sí? Y si esa pregunta la aceptamos como válida, tenemos que darnos cuenta que, bueno, efectivamente, en algún sitio tienes que trazar la línea donde la queremos trazar. O la vamos trazando y la vamos moviendo cada vez más como sabemos que ha ido pasando con el aborto. Eso es genial. Pero yo quiero hacerte una pequeña pregunta y seguramente lo vas a tocar en algún momento de tu exposición, pero toda esta presión en favor de lo que ellos llaman muerte digna, ¿a quién beneficia? Porque en el caso del aborto, pues uno puede ver que hay un beneficio en el sentido de que hay un mercado, por ejemplo, de partes de efectos humanos. Hay otro tipo de beneficio que está en términos de las instituciones, los abortuarios, que quedan subsidiados automáticamente por el Estado porque de nuevo ahí se trata de un derecho. Es que caigamos en cuenta de la gravedad de lo que es utilizar esta palabra derecho. Cuando se habla de derecho, el Estado se obliga y los ciudadanos quedan obligados a dar cumplimiento a los derechos. Entonces, en el caso del aborto, pues uno dice, pues hay un negocio, hay un negocio y también hay una ventaja política. En la eutanasia alcanzo a ver alguna ventaja política, pero ¿hay algún otro tipo de beneficio que se nos esté escapando? te voy a poner dos posibilidades. No las sé evaluar porque tendría que meterme en una cocinilla económica, cómo se manejan los presupuestos del Estado. Yo no sé leerlos, cómo se manejan. Pero vamos a hacer preguntas incómodas. ¿Qué es más caro? Si un enfermo te pide que eutanasiarlo o poner todo un aparato de cuidados a ese enfermo. Tengamos en cuenta que en España tenemos una población bastante envejecida y tú mismo has comentado que aquí, en general, en los países europeos hay graves discusiones sobre el tema de las pensiones y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Pongamos la pregunta en Colombia que también es incómoda. En Colombia, la salud suele funcionar por EPS. Y yo creo, yo al menos he conocido dos casos en los que me han pedido ayuda sobre un criterio médico y al final, si la persona es capaz de decir al médico sé dónde me estoy moviendo, al final, el de la EPS, venga, tiramos para adelante. Pero si no, intentamos mirar para otro lado. Me explico, pongamos esas preguntas incómodas porque al fin eso tiene un coste económico. Ya, 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 perfecto. Y luego, en España decíamos que yo a los paletistas les he oído decir varias veces que se estima que la mitad de las personas de las que tendrían necesidad de cuidados paletivos solo la mitad acceden a ellos y en Colombia he leído también un informe de una tal Rosario, no me acuerdo ahora mismo, nombre de la persona completa, del diputado, de la congresista, que presentaba un proyecto de ley paliativa en el año 2018, proyecto de ley radicada, y plantaba los mismos datos. 40, aproximadamente 40 a los colombianos que puedan necesitar paliativos lo tienen. Entonces, vamos a ponerlo ahí por lo menos como interrogante si no puede haber un beneficio, digamos, a nivel macroeconómico, aunque no sea valorable en que tu mundo es una clínica privada a que te dediques a hacer eutanasia porque está definido como que lo tienes que hacer de manera gratuita. Perfecto, perfecto. Me queda claro. Muchas gracias. Vale. Bien, para compararlo con qué ocurre en el Reino Unido en el año, entre el año 2014 y 2015, mira, curiosamente fue el periodo en el que estuve trabajando allí, ¿vale? Allí hubo una discusión parlamentaria, ¿vale? De hecho, aquí pongo los enlaces donde se puede ver toda esa discusión parlamentaria, ¿vale? Y la ley que se sometió a votación parlamentaria el 11 de septiembre de 2015 rechazada por 330 votos frente a 18 votos a favor, allí se permitió a los partidos votar en conciencia, de hecho, el partido que provocó la ley, el partido laborista, un 20 o 30% de sus diputados votaron en contra de sus memberos parlament, ¿vale? Incluso hasta puedes encontrar en este enlace la lista detallada de quién votó cada uno, luego hablamos de algo de transparencia y hay que reconocerse lo al Reino Unido, eso, ¿vale? Y hablamos de que hubo un porcentaje similar de rechazo frente a lo que ocurrió en el año 1997 y yo en parte de la discusión que reconozco que no la he leído con todo el detalle y con toda la profundidad, una de las afirmaciones que encontré es it's not safe, no es seguro y que es posible que haya personas que se hayan ido a investigar, bueno, pues si vamos a hablar de esta ley, miremos qué pasa en los países donde se ha dado, qué pasa realmente en Holanda, en Bélgica, en Suiza, qué hacen los ancianos que no quieren eutanasia y tienen la posibilidad o los medios para huir de esa eutanasia a donde se van, ¿no? Porque están diciendo no, no es que hay que ponerla porque el que no puede, el que tiene dinero se va a hacer eso y el que no tiene se queda y se aguanta con lo que hay. Bueno, pues hagamos el mismo argumento pero al revés. ¿Qué pasa con el que no puede huir de esto? ¿No? Entonces, pues en ese sentido hay que hablar y efectivamente en Reino Unido a pesar de que siguen discutiéndolo pues como el escarabajo pelotero que siguen dándole vueltas a lo mismo pues se reconoce que hay una mediana, una razonable implementación de una buena ley de cuidados paliativos. Aquí yo creo que hay que darle las gracias a Cicely Sanders, un trabajo de una enfermera de la década de los 60, 70, si mal no estoy y que se preocupó por cuidar enfermos que estaban en graves condiciones y que necesitaban cuidados más especializados y que es lo que ha motivado el desarrollo de esta especialidad. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, vamos a la parte eclesiástica y aquí pues lo que presento son estas dos premisas que las repito en todas las diapositivas. La primera es que el rechazo a la eutanasia no es un concepto religioso católico y se fundamenta desde el punto de vista del derecho natural no matar, proteger la vida. Hace poco he podido escribir y estoy esperando que me puedan ayudar a evaluarla una objeción de conciencia que estoy intentando en la forma de la trabajo con mi colegio de médicos donde efectivamente cito al menos tres fuentes no religiosas que no hablan a la eutanasia. Y la segunda premisa es que esto no impide o no debería impedir que a la iglesia igual que lo pueda hacer un partido político, un sindicalista, una organización de cualquier tipo, público o privado, pues no pueda, incluso es creo que obligación, no deba pronunciarse sobre este tema. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. La primera tiene que ver con un discurso del padre, del santo padre, creo que es venerable ya, si se lo corrígeme si no me equivoco, sobre tres cuestiones de moral médica relacionadas con la reanimación. Y digamos que por resumir mucho aquí se hace una distinción entre medios ordinarios y medios extraordinarios. Entonces entrarían, aunque no se limitan solamente a eso, pues a técnicas de reanimación, cirugías invasivas, cualquier otro procedimiento que requiera mucha intervención de cuidados intensivos, ¿vale? y que esta terminología hoy se sigue manejando, ¿vale? Y lo que él concluye aquí o lo que él dice es medios que sobrepasan los medios ordinarios no es obligado a emplearlos, esto no impide que no se puedan emplear si alguien los quiere buscar. Y la razón dada es la de no imponer una carga gravosa ni en la familia ni en el paciente. Y habla de que la retirada y tras un juicio prudente podría suponer indirectamente causa de paralización de la vida por el principio del doble efecto que hemos contado en anteriores charlas. En el mismo párrafo se indica que la eutanasia no sería nunca lícita, es decir, no intentemos cuando técnicamente puede colar como es esto, pero mi intención es que no intentemos colarlo, pero por otro lado también admite que es lícito en determinados casos con una evaluación de un juicio prudente. La segunda cosa que quiero marcar aquí el segundo documento seguro que hay más y de hecho están aquí abajo todos los que me he mirado así aunque sea transversalmente para la preparación de esta charla que es la declaración pura adbona sobre la eutanasia de la Sagrada Congregación para la Autoridad de la Fe del 5 de mayo de 1980 y aquí cambiamos sin quitar la anterior clasificación hacemos una nueva distinción entre medios proporcionados y medios desproporcionados. Yo te contaba o te compartía que una persona sana que ingresa por una neumonía bilateral por coronavirus es extraordinario el tener que intubarle para que salga de esa crisis pero no es un medio desproporcionado poníamos ese ejemplo ¿no? Y aquí hablamos también de la licitud a renunciar a tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia y sin interrumpir sin embargo los cuidados normales debido al enfermo en casos similares. Entonces si no hay un estado de muerte inminente que era el caso prototípico que discutíamos en el caso de Vincent Lambert pues cuál es la motivación por la que retiras el tratamiento y la causa de muerte en el caso de en el caso de que sea un estado vegetativo que ahora no se llama así tendré que corregir la diapositiva pues si la causa de muerte es la retirada de los tratamientos y no la enfermedad de vaso pues esto claramente encuadra en un caso de eutanasia pasiva y que el mismo Juan Pablo II nos indicaba en el año 85 que no son lícitas en este caso dichas omisiones. Bien fundamentalmente he tocado esos dos puntos y quiero insistir muchísimo y seguro que si algún médico que ha trabajado con este tema sea cristiano o no sea cristiano me oye seguro que identifica que esta terminología se utiliza en medicina por tanto estamos hablando de que hay una aportación no sé si solo de la iglesia pero si de la iglesia a la hora de dar luz sobre este tema bien aquí hay una discusión cuando uno se mete en este maravilloso mundo de los cuidados paliativos vale en esta discusión entre sacralidad de la vida versus calidad de vida y a ver si soy capaz sí aquí lo encontré y efectivamente cuando hablamos de sacralidad de la vida se interpreta que hay una connotación religiosa y que eso pues dificulta pues que de personas religiosas de distintas sensibilidades y personas no religiosas nos podamos entender entonces pues se asume que lo que tenemos que fijarnos es en la calidad de vida pero claro los que trabajan en cuidados paliativos se dan cuenta que los pacientes incluso los ateos tienen necesidades espirituales e intentan definirlas de una manera que pueda incluir a todos los grupos leo una que son necesidades de las personas creyentes o no a la búsqueda de la nutrición del espíritu de una verdad esencial de una esperanza del sentido de la vida y de la muerte o también deseo de transmitir un mensaje al final de la vida una definición de 1984 con una pequeña modificación de 1992 bien me voy a parar aquí para contar dos ejemplos de cómo esto puede impactar en el cuidado de un enfermo uno de ellos se lo escuché contar a un paliativista y se trataba de un señor que estaba allá era un tumor no sé si del área otorrino ya considerado médicamente terminal incluso sedado y la historia era que el paciente no se moría y la historia es que ni siquiera el médico entendía pero por qué no se muere este paciente si lleva siete o ocho días sedado y entonces al médico se le ocurre preguntarle a la mujer del paciente se le ocurre hasta alguna razón por la que vamos a decir nombre al azar Pepito González se resista a morirse o a irse o se está agarrando a la vida la mujer del paciente se queda pensando y le dice doctor miren a lo mejor no tiene nada que ver pero mi marido me fue infiel yo lo sé él cree que yo no lo sé pero yo lo sé entonces el paliativista le dice y usted respecto a eso cómo lo ha llevado lo ha perdonado y dice pues mire si es mi marido yo lo he perdonado y entonces le propone el paliativista bueno pues hagamos una cosa dígasele usted al enfermo a su marido dígasele que lo sabe y dígale al oído que usted le ha perdonado a ver qué pasa y la señora pues ejecutó la sugerencia y al poco tiempo el señor falleció mira eso impresionante sí y te voy a contar otro este salió publicado esto es una consulta que hizo una señora hondureña que se publica en sexto continente programa de Monseñor Munilla el 16 de julio del 2021 y la consulta que aquí hace es la siguiente es mire quiero saber si debo borrar por mi marido o no mi marido falleció por COVID no lo pude ver pues con todas las restricciones que hay dice pero dentro de este contexto pues descubrí que mi marido tenía una doble vida tenía dos tres amantes incluso parece que tenía relaciones con una enfermera que fue la que le contagió el coronavirus y lo que me llegó a mí fue una carta de la enfermera de una enfermera que lo atendió y que le decía al señor mire señor usted revise su vida que usted no ha sido buen esposo mire si mira si usted puede pedir perdón a su esposo por no ha sido buen esposo y buen padre y que esa enfermera se tomó la molestia en darle una carta a esta mujer bueno pues te puedes imaginar el intentar bueno yo lo he escuchado dos tres veces y se te lagrimía a los ojos escuchando la consulta y aquí estamos atendiendo cosas más allá de un buen control de síntomas al final de la vida ¿no? claro y lo que decía es oye que guiño de parte de Dios era el comentario que hacía aquí Munilla para que esta enfermera haya tenido y haya ido más allá de su obligación como sanitaria y haya visto eso y encima se haya comunicado con esta persona y contaba mira nos podemos dar cuenta por la consulta y por la carga de dolor que hay detrás ahí que a esta mujer le estaba oliendo más la segunda parte la parte de la infidelidad a su marido hablemos claro del pecado que de los propios contextos que el propio contexto de muerte solitario sin haber podido ver el fero ni al marido ni nada que de verdad sabemos que ha sido durísimo para muchas personas ¿no? a ver yo no sé si tendríamos que llamarlo intentando hablar para todo el público y no solamente para cristianos sacralidad de la vida pero desde luego creo que esta sacralidad de la vida recoge muy bien de que estamos hablando ¿no? de esa delicadeza también al cuidado de la persona y no fijarse solamente en control de síntomas ¿no? sobre todo me impacta de los ejemplos que has dado como si apuramos hasta el fondo el contenido de la calidad de vida siempre llegamos a algo que va mucho más allá del cuerpo y que va mucho más allá como bien lo dices del control de síntomas he escuchado siempre me impactan y me impactan mucho historias como estas que cuentas de personas que parece que se están aferrando y finalmente encuentran un descanso entonces el tema no es únicamente vamos a controlar la oxigenación o la glucosa o cualquier otro parámetro sino que pues el ser humano tiene su máxima calidad cuando se tienen en cuenta todas sus dimensiones y yo creo que esto se ha olvidado en la mayor parte de la legislación si no en toda la legislación que tiene que ver con la eutanasia ¿no? simplemente se toman registros de tipo externo ¿no? el dolor la incomodidad lo que la persona reporta pero el verdadero drama se hunde cuando hundimos a la persona ¿no? si no y mira te diría otra cosa vale aquí mira aquí vuelvo a citar a los americanos bonos yo creo que estas cosas ya las hemos comentado ¿no? y mira imaginemos un paciente que va al médico ya siente desconfianza del médico porque a lo mejor le va a decir algo que no quiero y pues mira tienes que dejar de tomar tantos pasteles o bollos o el tratamiento pues te va a producir efectos secundarios pues mira la quimioterapia pues tiene esto bueno aquí no se debe esa desconfianza que el médico haga las cosas mal pero tienes una desconfianza ya cuando tú tienes en un sitio no aquí no voy a hablar de ningún país concreto porque esto ocurre yo creo que en todos lados tienes negligencias médicas o errores médicos y que no han sido debidamente evaluados o no se ha hecho humanamente un intento de resarcir la justicia humana en eso si eso añades que tu médico puede mirar por ti a ver si tú eres un paciente eutanasiable porque claro si tú lo metes en la legislación y tanto la colombiana como la española reconocen que el médico pues puede mirar unas voluntades anticipadas a ver si el paciente ha hecho algo o no con lo cual tú ya como médico estás evaluando que hay pacientes que son eutanasiables dime tú con los casos que hemos comentado antes los tres británicos que ya estamos cada vez tienen una mentalidad más eutanásica qué confianza pueden tener en su sistema sanitario o en su médico vale dime tú qué les decimos a las 34 familias en el caso que contaba Leganés en el cual la sensación que estas familias tienen independientemente lo que haya decidido la justicia es oye aquí hay algo que no he entendido que es lo que se ha hecho y aquí hay una serie de médicos que han dicho que eso no se ha hecho de acuerdo a una ética médica correcta vale imagínate cómo evaluamos eso la desconfianza pues va creciendo también y de hecho lo estamos viendo la misma pandemia si tú piensas que el médico que te va a atender tu catarro es un policial que va a mirar si eres un paciente positivo de coronavirus y ante la duda te va a aislar y tú tienes una economía que atender pues a lo mejor no basta un poco o sea pongamos ejemplos reales porque es que no estamos hablando solo de de discusiones de despacho no es totalmente real tan es así que tú y yo seguramente más tú que yo hemos conocido casos de personas que dicen expresamente yo prefiero morirme en mi casa no me lleven a un hospital con esto de la pandemia no me lleven a un hospital y me parece gravísimo que se rompa ese vínculo que casi yo llamaría sagrado entre médico y paciente porque en condiciones de extrema vulnerabilidad como son las que se dan al final de la vida el médico se supone que debe ser el principal aliado y si mi médico es posiblemente mi verdugo y si mi médico es el que está cansado de mí y quiere eliminarme entonces la condición existencial de la persona pues se lleva al borde mismo de la desesperación no me cabe duda mira y te puedo poner un ejemplo de mi propia experiencia en este caso fue en el Reino Unido en este caso la discusión era un paciente con un tumor X y venía acompañado a su mujer ella era irlandesa los irlandeses es más fácil que le digan a un extranjero viviendo en Inglaterra que son irlandeses que no a un británico si tienen el acento acomodado al país de destino y ella era católica de hecho conocíamos al mismo sacerdote el que me acompañó en mis últimos meses estando allí y la discusión en la quimioterapia es si quimioterapia no para mi marido entonces pues hay que hacer todo lo posible efectivamente la discusión la hacemos ponemos un ciclo de quimioterapia en una enfermedad que sabes que no vas a curar con la quimioterapia y que lo que te planteas como oncólogo es bueno pues yo quiero aumentar la cantidad de vida pero sin detenimiento de la calidad de vida más o menos esa es la discusión de casi cualquier quimioterapia paliativa y está bastante estandarizada y el tipo después de la primera quimioterapia dijo mira esto no lo aguanto o sea no me hagáis a ponerme más y yo le alcancé a soltar a la señora mira yo no le voy a negar una segunda quimioterapia pero tengo que escucharlo y tengo también que decirte ella tenía un poquito ya me había contado algo ella de su fe que PIO12 no obliga según este documento a que se utilicen medios estadounidenses extraordinarios mira fue decirle eso y después hablar del mismo sacerdote y la señora lo que hizo fue bueno discúrtelo tú con mi marido yo estoy aquí y aceptaré lo que decides entre los dos es un ejemplo de confianza yo no le estoy imponiendo que no le voy a dar la quimioterapia yo te dejo programado el segundo ciclo pero si tú me dices que no quieres yo no te voy a forzar a ello ni voy a intentar manipularte para que la aceptes ni nada o sea tú me estás diciendo que estás hecho un cisco y efectivamente había una necesidad de transfusión de sangre no urgente que se la dejó programada para dos días después de la consulta súper bien colocadita y todo o sea eso creo que puede ilustrar un poquito que cuando tú tienes la percepción de que el médico que tienes está reproduciendo lo que dice el Estado con uno que sea el médico tú no te fías y es probablemente lo que le ha pasado a estas tres familias de Inglaterra también sí 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 clarísimo clarísimo siempre es bueno relacionar aunque es tan triste es bueno relacionar esto con el caso del aborto me comentaba una amiga colombiana casada con un irlandés me hiciste acordar de ella porque porque el cuadro es ese casada con un irlandés pero ellos se han establecido en el Reino Unido y me decía que habían tenido no sé si tres dos o tres hijos estaban nuevamente embarazadas ya con alguna cierta edad y me decía ella tres veces el médico me insistía en que firmara pero creo en que había un peligro un porcentaje de peligro de trisomía creo que se llama esto sí trisomía síndrome de Down si quieres llamarlo síndrome de Down síndrome de Down exactamente que había un porcentaje entonces me decía si quiere pues procedemos utilizan todos los eufemismos procedemos a interrumpir el embarazo no sé qué y ella dijo que no que no y que no cuando ya dijo que no entonces él dijo pues entonces necesito que firme porque si no usted después me puede demandar la ley se va poniendo en unos términos en unos términos tales que finalmente convierte al médico en enemigo del paciente por ejemplo ya esta señora claro pues tú conoces es el sistema de Reino Unido que tú no puedes cambiar de médico así nomás en el sistema de salud pública pero es muy parecido al español también en ese sentido son sistemas que se llaman beberich entonces dice uno entonces dice uno imagínate la tortura que pasó esta pobre mujer los últimos cinco o seis meses de su embarazo teniendo que ir donde una persona que a toda costa trata de demostrar que ese niño no debe llegar al mundo eso erosiona eso destruye la relación entre médico y paciente y por consiguiente prepara las peores decisiones morales mira conocí no voy a decir el país pero conocí una discusión de lo que se llama una encefalia esto es que el sistema nervioso del tubo neuronal no se cierra bien y lo que se llama encefalia es una lesión que cuando la persona nace es incompatible con la vida y en este caso la familia tuvo suerte de ir a una institución donde el médico en cumplimiento de sus obligaciones legales le planteó pero no insistió y esa persona con ese shock que puede suponer para una embarazada pues tuvo que pedir consejo también el consejo espiritual y hasta donde yo supe a mí me llegó de rebote y me preguntaron cuál podía ser mi opinión le digo mira yo la verdad es que es la única ginecólogos contra el aborto es la única condición que lo dieron aborto que lo entendería creo que lo razonable es que nazca cuando tenga que nacer y sin hacer nada invasivo a evolución natural entiendo la dificultad de la pregunta y fue además lo que se hizo ok claro ahí te estoy hablando de que hubo que hacer un acompañamiento y esta familia tuvo muy buen acompañamiento sé que lo tuvo y además yo lo vi que lo contaron luego como un testimonio de cómo lo vivieron pero un sufrimiento detrás brutal con este con este caso ahora imaginémonos una familia que ante lo mismo oiga lo que dices tú lo que la familia y la red tienes que eliminarlo tienes que eliminarlo y no tengas a nadie alrededor que te acompañe eso ¿qué haces? exactamente esa es la situación el anciano que cada semana el médico le pregunta oiga de verdad usted no quiere una etanacia y no hay quien lo defienda exactamente de lo cual hay casos documentados en Bélgica por ejemplo es eso es eso es decir estamos cansados con usted y en últimas lo que se le está diciendo es no sea terco déjese matar es más o menos eso si va por ahí es que se va se va colando la historia yo creo que eso es lo que hay que mirar bien en la iglesia lo voy a pasar rápido porque voy a volverlo a tocar pues también hablaba de un también ofrece la conferencia fiscospal española ofrecía un texto antiguo cuando no estaba la ley de eutanasia aprobada pues para poder decir de una manera consistente oye yo no quiero que me encarnicen que me hagan un tratamiento erótico pero oye yo quiero ser respetuoso con la vida denme los cuidados paletivos que necesito ese era un poquito el acento del anterior texto y ahora va encaminado a mira no me eutanasie y que no me eutanasie no significa que yo esté rechazando cuidados paletivos porque yo no sea capaz de aceptar que si tengo un pronóstico malo se tenga que mantener mi vida a toda costa más o menos esa es la propuesta que el texto que propone la iglesia actualmente para las voluntades anticipadas bien hemos hablado de la parte dura y viene un poco intentar proponer algo para no quedarnos con esto está mal ¿no? bueno pues dentro de las cosas que conozco que se han hecho en España pues la primera de ellas que es una cosa que no la puede hacer una persona individualmente es la de poder intentar presentar un recurso de constitucionalidad a la ley actual del embarazo iba a decir de la eutanasia ¿vale? y digamos que la argumentación va por el tema si tú dices que la vida es un bien jurídico a proteger tú mismo te estás contradiciendo al admitir la eutanasia igual que te estás contradiciendo al admitir el aborto los dos partidos que presentaron las enmiendas a la totalidad que he comentado antes pues finalmente pues han llevado esto al según le he podido leer en nota de prensa han llevado esto al constitucional la esperanza de que el constitucional responda en tiempo y forma a esto me estimo que es poca porque ya se hizo con el tema del aborto cuando se aprobó como derecho en el año 2011 en España y todavía está en el cajón bien la siguiente parte es el tema de la objeción de conciencias la postura actual del colegio de médicos y recientemente ha emitido un comunicado también es que si tú estás convencido de que la eutanasia es una opción ¿por qué no hacemos un registro de médicos que estén dispuestas a hacerlo y que sean ellos los que se registren y no al revés? si te has convencido estás ¿por qué me vas a obligar a hacer algo contra la ética médica? sospecho que va a tener o no va a tener éxito esta ruta y luego hagamos una pregunta incómoda si realmente hubiera una estadística que dijera que mayoritariamente los médicos españoles no estamos de acuerdo con la eutanasia estaríamos dispuestos a registrarnos como objetores de conciencia de tal manera que harían practicable la ley o simplemente lo decimos de boquilla y me hago también la crítica yo todavía no lo he hecho en ninguna institución estoy hablándolo o dialogándolo con el colegio de médicos de cómo manejarlo pero sí tengo intención en expresarlo y el hacer este vídeo contigo también me compromete dado que lo estoy manifestando públicamente así es y luego la pega que se plantea esta objeción de conciencia individual es que además pueda convertirse en una lista negra si se sabe que Pepito Pérez es un vetor de conciencia y vas a pedir trabajo en el sistema público pues a lo mejor conviene coger a otro que no lo sea eso también tiene esa implicación bien otra propuesta es por la del testamento vital aquí estoy hablando desde el punto de vista como ciudadano receptor de posibles cuidados médicos la asociación española abogados cristianos y no hace falta ser socio para poder acceder a esta ayuda de esta organización de abogados cristianos pues ofrece la posibilidad a quien quiera de que pueda hacer un registro de testamento vital y la idea es que al médico le puedas decir o le puedan decir los familiares de la persona frágil no te metas con esta persona más o menos esa es la idea se puede hacer también unas voluntades anticipadas de acuerdo a cada comunidad autónoma de madrid la comunidad autónoma es la siguiente unidad después de la nación sería me imagino que el equivalente a los departamentos en colombia y se hace en la comunidad de resida también lo podría ahí es gratuito al hacerlo también podrías hacerlo ante notario que yo sepa el coste no es una insensatez a lo que gana un español y lo que y lo que te cobraría un notario por esto la ventaja de la del notario es que te permitiría poner un poquito más texto libre y desarrollado también supone que sabes lo que vas a poner siempre que no pongas nada ilegal y se puede intentar utilizar hasta donde tengo entendido el texto propuesto por la conferencia fiscal española y estas rutas que presento no son mutu excluyentes se pueden hacer a la vez siempre que no colisiona con la otra en lo que dices otro tema que se está trabajando que lo veo complicado hasta donde he podido escuchar a las personas que lo están trabajando seriamente es el poder plantear una objeción institucional aquí voy a poner un ejemplo de algo que escuché me corriges si me equivoco sobre Colombia cuando se aprobó la ley del aborto de bueno pues que digan que hospitales van a hacerlo y que hospitales no y cada uno decida no estoy seguro si eso se hizo ha sido o no esto fue un comentario que yo escuché vale pues un poquito sería la idea desgraciadamente sería inviable claramente en instituciones públicas y en hospitales de ámbito religioso de momento que yo sepa no se ha conseguido y he oído que al menos un hospital lo está intentando o lo he intentado vale sobre la discusión también lo voy a aportar en las diapositivas definitivas pues hay un texto completo de un jurista llamado Federico de Montalvo que explica por qué no se debería limitar la posibilidad también de una objeción institucional desde el punto de vista del derecho español es una argumentación que a mí se me escapa pero que ahí está y que además sobre eso hubo un artículo en religión en libertad y finalmente yo creo que esta diapositiva puede resumir de qué estamos hablando los médicos no somos gestores de la muerte se nos está pidiendo que gestionemos la muerte que decidamos quién cumple unos criterios o no los cumple de acuerdo a un checklist la participación y pongo aquí estas comparativas la participación de un médico en la pena de muerte no humaniza la pena de muerte sino que deshumaniza al médico es una brillante me explico y voy a ser muy bestia en el ejemplo que voy a ponerme disculpas no pretendo dar insensibilidades pero es que si no hablamos claro no sabemos de qué estamos hablando a ver en aquellos países donde hay una pena de muerte instaurada tú no necesitas a un médico para matar a alguien tienes la silla eléctrica tienes la guillotina tienes la horca tienes el pelotón de fusilamiento no estoy diciendo que esto esté bien insisto estoy diciendo que existen otras rutas meter al médico es como intentar humanizar ese acto de pena de muerte o sea si la pena de muerte es una cosa que no aplica en nuestros sistemas actuales dado que tienes una posibilidad razonable de una defensa sin llegar a ese extremo lo que tienes que hacer es eliminarla de tu ordenamiento jurídico no incluir al médico para que parezca más humana tal cual tal cual vale o sea perdóneme que ponga el ejemplo así pero es eso de hecho creo que hoy que la asociación americana de anestesiología está intentando definir como no ético la participación de un médico en estos procedimientos pero creo que no lo consiguieron la siguiente la de ontología médica considera con terror la misma la participación de un médico en la eutanasia y suicidio asistido y aquí cito tres códigos el llamado juramento hipocrático que es claramente anterior a Jesucristo con lo cual que no me digan que estamos hablando de un tema religioso y que ha llegado hasta nuestros días la organización médica mundial en el 2019 creo que se pronunció específicamente contra la eutanasia y estoy hablando que la organización médica mundial la World Medical Association es digamos el organismo que es la hija de la llamada declaración de Helsinki en la investigación con sujetos humanos y el código de ontológico de los colegios de médicos españoles actualmente se han manifestado repetidas veces contraria a este procedimiento y la participación de un médico diferente a la de acompañar y poner los medios que si le son dados a este profesional para aliviar el sufrimiento de las personas que a él le son encomendadas hablamos de participación en eutanasia y suicidio asistido corre el riesgo de deshumanizar al médico igual que en el caso de la pena de muerte insisto el resumen de esta diapositiva es que los médicos no somos gestores de la muerte pues muchísimas gracias muchísimas gracias es realmente un recorrido amplio gracias por el tiempo que le has invertido a preparar estas diapositivas y esta exposición pero sobre todo gracias por ser un médico con con conciencia por no ser simplemente un un funcionario de procedimientos o de o de cumplimiento de de órdenes externas no muchas gracias necesitamos necesitamos muchos de de estos médicos necesitamos muchos que que se den cuenta que han recibido mucho de la sociedad los que somos creyentes diremos también hemos recibido mucho ante todo de Dios y y por consiguiente tenemos unos deberes hacia la sociedad yo creo que esto esto es esto es vital no el el médico agradecido de su propia existencia y de su propia formación la formación que tiene yo creo que es el médico que también siente un deber hacia la sociedad en términos de para qué estoy yo no para qué estoy yo yo no soy simplemente un ministro de la muerte no realmente ha sido muy ilustrativo para mí y estoy seguro que para muchas personas una vez más te agradezco le pido a Dios que te bendiga y proteja porque sin ser pesimistas tú y yo sabemos que los augurios son bastante oscuros y la tendencia va exactamente hacia esa expresión que pusiste en una de tus diapositivas listas negras en Finlandia ya se sabe el caso por ejemplo con el aborto hay listas negras claras y más o menos Argentina también iba por esta ruta con el tema de la reciente aprobación de la ley del aborto y no se nos olvide que antes de la aprobación de la ley se condenó al médico que había actuado conforme a la legislación y a la práctica médica es más si el médico hubiese hecho el aborto de esta mujer leyendo el caso clínico probablemente hubiese puesto en grave riesgo a la mujer sin embargo la condena fue de estas ejemplarizantes porque en esto no solo está la ley que nos las has resumido que lo has resumido sino que también está el factor presión la presión psicológica está el el hacerte sentir que más tarde o más temprano tendrás que doblegarte y tendrás que tendrás que someterte ¿no? así que de nuevo muchas gracias a ti muchas gracias a quienes han seguido esta secuencia sobre la eutanasia y para mí personalmente solo queda desear que en otra ocasión podamos tratar otros temas ya se trate de estos temas tan dramáticos o de algunos otros ya eso lo dirá Dios así que pues ahí ahí tenemos el contacto hecho y gracias por también el tiempo que me has dedicado bueno Eric que Dios te bendiga y hasta pronto ¡Gracias! Gracias.